No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más Ni me tiraras, ni me tiraras, cual si fuese un juguete más No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás Ya no te reiré, yo seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá Tan amor de verdad Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Y estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendes, siempre ya va a terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerte ver Perdóname, que tú podías y querías vivir sin su amor Perdóname, aquellos de los tan intensos que sentí por ti Y estaba loco, vacío, ojo por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre, yo perdí En una isla donde yo pueda ser el que nunca fui Cantar mis versos sobre la arena y que me aplauda el mar Que nadie pague por mi trabajo Que a nadie pueda odiar Enamorarme de las estrellas, ellas no hacen llorar Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte Porque olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzgues de a otra, yo amé Si hubo culpa, no tuvo el destino No me preguntes por qué ni por qué Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo te quiero hacer a toda para mí Cuando siento amor yo no lo sé medir Por eso esta noche te quiero decir Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo no quiero un beso, yo no quiero dos Yo te quiero enterar toda para ti Una vez de paso yo no quiero bien Por eso cariño tienes que traer Espero que pases muy cerca, desvuelta la cara Me duele mi bien, me duele los lunes, los jueves Si hay solos y llueve, me duele también Me duele ver como te alejas, ver como me dejas Por otro querer Me duele saber que te quiero, saber que te espero Me duele perder Ay, me duele, no sé nada para ti Ay, me duele, no me trates, me trates así ¿Cómo quieres que te oscribe? ¿Cómo quieres que no sufra? ¿Cómo quieres que murie otro amor? ¿Cómo quieres que respire? ¿Cómo quieres que camine? ¿Cómo quieres que te vas a sentir? Amén